La lección de hoy empieza ahora, pero de golpe me ha llegado la luz y he pensado, si digo eso significa que lo de Attali no forma parte de la clase, esto estaría muy mal. Pero sí empieza ahora la clase en el sentido de que lo que tenemos de la primera parte son materiales, herramientas para construir esta segunda parte. Lo que quería decir en esta lección de hoy está en esta segunda parte. Vio que hay gente que no ha tenido acceso al libro que recomiendo y me preguntan qué diga el título. Jack Attali, el título es Milenio y la editorial es Sesh y Barral. Pero una vez más debo advertir, porque luego se me llama la atención, debo advertir que el libro no es de fácil lectura. El libro es muy espeso y muy denso. No es de fácil lectura, pero de todas formas como vale 850 pesetas tampoco es un dispendio muy grande. Lo que sí puede ser pesado más que el precio del libro es atravesar los capítulos. Si llegan al último, al cuarto, el año 2000, darán por bien leído lo que hayan leído. Yo no aconsejaría que empiecen por el año 2000, porque si no, no se entiende. Si tienen paciencia y tiempo, cómprenlo, leanlo y les va a gustar. Y además es actual y modernísimo y digo que lo significativo es que ya los banqueros, que son materialistas por profesión, son del dinero, ¿no?, crematistas, estén viendo estas dimensiones que están ya apareciendo en el horizonte. La traducción de Milenio quizá no es muy feliz. El título en francés es Ligne d'Horizon, Líneas de Horizonte, que claro en castellano no suena, no sabes qué quiere decir. La traducción sería Líneas de Horizonte. El horizonte y el perfil del horizonte que se ve. Es más sugestivo posiblemente el título, pero se ve que el traductor no se atrevió a traducir literalmente y en vez de poner Ligne d'Horizon puso Milenio, que es el título que tenemos. Bueno, sea lo que sea el título, el contenido es bueno. Vamos a nuestra lección, pues. Con los datos que tenemos y recordando los títulos de las dos lecciones anteriores, la primera de las cuales, antes de Navidad, decía los confines del mundo, recuérdenlo, que nos condujo la lección hasta el confín subatómico, aquel confín de la materia en la cual la materia no es materia, sino energía, de la cual sacamos la consecuencia que aquello que hace que la materia sea materia no es la materia, sino la energía, que no es material. Esto es importante. Los confines de la materia son inmateriales. Los soportes de la materia, el corazón de la materia, que decía Tellard, Tellard decía, le dedans de choses, el dentro de las cosas, el dentro, el cogollo de las cosas materiales, no es material. Lo que hace que la materia sea y exista no es la materia, no es subsistente la materia, es la energía. Todo se reduce a fuerzas, a energías, digamos, a una cosa espiritual, inmaterial. Lo que hace que la materia sea materia es inmaterial. Piense dónde están los confines de las cosas. A eso llegaremos hoy otra vez. Y segunda, la lección pasada, del 30 de enero, decía, autonomía del mundo. Y vimos como el mundo es autónomo, es decir, el mundo creado, la creación, con todos sus datos, tiene sentido propio. Si Dios al crear cada una de las cosas, y también la historia humana, al final vio que cada una era buena, es esencial entender que el corazón de las cosas es bueno. Y si es bueno, no necesita nada para hacerlo bueno. Eso es uno de los peligros, este es uno de los peligros de las religiones, y concretamente del cristianismo malentendido. El cristianismo nunca cayó en la tentación de creer y decir que las cosas son malas. Algún cristiano quizás sí, el cristianismo no. Pero sin embargo, hemos llegado al final de este siglo, donde los cristianos, a través de la razón y mil cosas que no hace falta decir, hemos llegado a la conclusión de que el mundo no es autónomo. El mundo, para autónomo, significa que no se basta a sí mismo, no tiene leyes propias, no es independiente, autónomo, sino que es dependiente el mundo. El mundo, para ser bueno, depende de, del hombre, por ejemplo, o depende de que lo bauticemos, un sacramento, o depende de, no. A pesar de que las religiones nos llevan hacia esta conclusión equivocada, la realidad, y el cristianismo, que está en la realidad, nunca dicen así. A la creación no le hace nada, no le hace falta nada para ser independiente. Es autónoma. Tiene valor de por sí. Se mantiene de por sí. Lo que pasa es que la creación es un cuerpo compacto. Esto sí. La estrella no se mantiene de por sí, sino que tiene otras estrellas para mantenerse. Justamente la independencia es interdependencia. Eso sí que es verdad. Y la autonomía es confraternización. Es convivir. Eso sí que es verdad. Pero es autónomo. Esto quiere decir un montón de cosas para la sacramentalidad de la creación. La creación es buena, significa que el corazón de las cosas es bueno. Todo depende de cómo entres en ellas. Si las abres a golpes, las cosas no se revelan, se cierran, como la lapa de mar, se cierra, se hace hermética, no entrarás. Tú tratas a una persona a puerta de golpes, se va cerrando y se autodefiende y al final no hay forma de penetrar. La única forma de entrar en las cosas, en el sacramento de las cosas, de forma que se te revelen, es el amor. Por eso, a la vuelta, al final del gran camino, hermoso camino, de la razón, descubrimos el principio, del futuro al pasado. El principio es el corazón. El corazón de las cosas es corazón. Está bien dicho. No es razón. Lo que hace que las cosas sirvan no es A más B, no es una fría fórmula matemática, es un palpitar, energía, que son emisiones, son ondas. Eso. El corazón de las cosas no es una fórmula matemática, es un corazón, unas palpitaciones, unas energías. Y estas energías son buenas. Vio Dios que era bueno. Pero estas cosas, estas energías del corazón son buenas y se revelan como buenas cuando tú te acercas en confraternidad con ellas. Por eso, la razón puede penetrar ciertas cosas. Hemos llegado al átomo, por ejemplo. Con razón, con la razón, podemos penetrar hasta el cogollo de las cosas. Pero al estar ahí, hay una puerta cerrada. su interpretación, su mensaje, sacramentalidad, para que están aquí las cosas. Esto no lo explica la razón, no lo explica. Para que están aquí las cosas. Para que hay moscas o pulgas. ¿Para qué? Y para que están mis enemigos aquí. Y para que están los tontos en la humanidad. ¿Y qué hacen los enfermos en la humanidad? ¿Y qué hace un viejo parasitando sobre la sociedad social? ¿Lo ves con la razón? Y dices, bueno, lo que hemos dicho desgraciadamente a través de la materia. Los viejos estorban, ya no dan nada. Se arrinconan, se meten en un hospital de ancianos o se eliminan. ¿Qué más da? Los que no tengan los ojos azules, como decía Hitler y algunos otros, los que no, pues, antes de ser sacrificados, no tiene sentido. Los tontos, ¿para qué están los tontos? Y esto es no ver las cosas. Atali alude a la clonización, a fabricar hombrecitos en serie, y alude además en una frase conmovedora, esta sí, no la encontraré, creo que es mejor que no la busque, una frase conmovedora donde dice que el futuro humano, que está muy bien dicho, se deberá al descubrimiento y al supremo respeto del hombre como santuario. Me sabe mal no encontrarlo porque es muy, está ya hacia el final, el respeto del hombre como santuario. Pues sí que lo he encontrado. Página 103. Fíjense que bien, y dice una cosa conmovedora que a lo mejor estamos experimentando y nos equivocamos, todavía no lo sabemos, pero es posible que sí. Las matrices de la vida, los moldes de la vida, tanto el embrión como el gen, esto lo dice un obispo y dices, otra vez, lo dice un banquero, las matrices de la vida, tanto el embrión como el gen, deberán ser declarados propiedad inalienable de la especie humana. La sociedad llegará a declarar propiedad inalienable el gen, la cadena genética, la fórmula genética y el embrión. Y sigue, pero vuelvo a repetir para que ahora lo que sigue se pegue bien. Las matrices de la vida, tanto el embrión como el gen, deberán ser declarados propiedad inalienable de la especie, santuario absoluto, no manipulable, incluso, aunque ello implique la negativa a tratar de corregir un defecto genético. ¿Quién ha dicho que los tontos y los defectuosos sean inútiles? La razón, nosotros, y los matamos en feto. ¿Acertamos o no? Curiosamente, a talista diciendo, no acertamos. El santuario de la humana, fíjense, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué profundidad de las cosas? El santuario de la humana será declarado por los gobiernos del futuro, es decir, los que tengan futuro, inmanipulable, inalienable, es propiedad de la especie. y a una costa de que nos vengan niños tontos, habremos de volver a pensar si es lícito atacar con bombas el santuario que se llama el gel. Hay que pensarlo. Fíjense que futuro nos viene a través del dinero y de la banca. Los políticos no han llegado ahí todavía. Pero, sea lo que sea esta expresión, que es de futuro evidentemente, pero que es muy discutible todavía, y de hecho estamos trabajando en contra, estamos trabajando en contra, la genética tiende hoy a eliminar todos los defectos y si no son eliminados los defectos se elimina la criatura y se terminó. Pues este insinúa que esto es un santuario que estamos atacando con bombas y un santuario se respeta. Y es curioso que usa la palabra santuario un banquero, santuario, ahí se entra de rodillas o no se entra. El gen y el embrión son santuarios inalienables, pertenecen a la especie, a la especie. Insisto, ya saben ustedes que el equilibrio ecológico se ha destruido porque como hemos ido matando o destruyendo hemos eliminado especies y hemos desequilibrado las que sobreviven como el hombre que es un ser desequilibrado porque ha matado en torno suyo otras especies. Preguntémonos ahora cómo hace él y en el interior de la humanidad. El día que la humanidad no tuviera viejos ni tontos sería mejor la humanidad. ¿Quién lo ha dicho? Los tontos pueden estar seguro están llenos de sentido. Posiblemente los que nos consideramos listos modestia aparte debemos nuestra supervivencia de listos a la tontería de los tontos que nos soportan por debajo de la materia sin que lo sepamos. Sacramento de la creación. Como el hombre de hoy por la razón no admite sacramentos que son secretos como era que abrir la materia en su corazón y la razón no puede hacerlo entonces cuando admite sacramentos nos metemos a destruir lo que no entendemos que a lo mejor son sacramentos. Esto quiere decir hasta el santuario del genio por ejemplo puede ser un sacramento y es muy posible que sea mejor que llegue un niño deforme con todo el dolor de su madre y de la familia y el dinero que le cuesta a la sociedad. Es mucho mejor que llegue el niño deforme que no que se le mate. Es muy posible que sea mejor. Fíjense que cosas se están diciendo hoy digamos por el mundo profano a eso iba el mundo profano ¿qué es el mundo profano?